La Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta trabaja en la elaboración del Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector Agroalimentario de Castilla y León 2014-2017, cuyos dos objetivos prioritarios son aumentar el importe neto de la cifra de negocio hasta superar los 11.000 millones de euros e incrementar un 15% el valor de las exportaciones. El sector agrario y agroalimentario representan el 10,5 del PIB regional y da empleo a 100.000 personas. El presupuesto de la Consejería de Agricultura y Ganadería de la Junta para 2014 supera los 1.404 millones de euros, un 0,41% superior al de 2013. Además, la industria agroalimentaria castellana y leonesa contará con 128 millones de euros en ayudas directas y reembolsables y la ADRI Rural pondrá en marcha medidas de apoyo a emprendedores con una inversión total de 40 millones de euros. Asimismo, la modernización de explotaciones agrarias dispondrá de 25 millones de euros y al rejuvenecimiento del sector se destinarán 7 millones de euros.